vamos a escuchar las declaraciones de animar en la previa del partidazo entre el psg y bayern de munich que me parece un partido espectacular en la que ha reconocido que hubo una discusión con luis campos vitina marquinhos en el que acusó de falta de intensidad y de agresividad no se callaron hubo discusiones también ha hablado de una especie de topo que hay dentro del vestuario que cuenta todo que eso no le gusta que los problemas se carrega los de dentro y que las discusiones son necesarias de hecho que se él discute con su novia y sean juntos bueno vamos a escuchar las declaraciones del protagonista de animar en la depresa con su gorrita del psg tal una equipe y sabe que lo que tengo que hacer más cuando sea de falta con su mayor una discusión donde nos concordamos con lo que le estaba hablando en la hora pero eso acontece que no no es una briga donde va a romper todo yo discuto con mis amigos todos los días y mismo así yo amo todos ellos y fico con ellos todos los días yo discuto con mi enamorada directo y mismo así seguimos juntos entonces creo que hace parte de la discusión del fútbol no fútbol no es solo amor no es solo cariño no es solo amizade es obviamente que tengo respeto por ambas las partes solo que hay cosas que se acaban no concordando en aquel momento entonces existe sim una discusión para mejorar para mejorar nuestra equipo para mejorar nuestro ambiente para mejorar nuestro juego porque queriendo o no a gente no ven de juegos bons a gente ven de derrotas entonces el clima va a quedar chato porque queriendo o no a gente no está acostumado a perder para el ser germán está acostumado a siempre está ganhando está vencendo entonces cuando ven estas derrotas incomoda entonces la discusión hace parte yo acho válida para que eso es para mejorar nuestra equipo mejorando nuestro equipo y yo creo que eso ayudó bastante porque a gente comenzó a clarear mente un del otro a ver lo que está pensando y conversar que es lo mejor que es lo mejor y hablando del vestiario para blindar esas cosas que saem esas noticias que a veces tiene un plus mayor tiene una maldad de zina tiene en verdades que acaba saliendo en la imprensa que hoy en día por el medio de comunicación que tiene que acaba se tornando un viral muy rápido y atinge mucha gente y a veces la noticia no es verdad entonces es complicado es complicado, estoy en el Paris Saint Germán en mi sexta temporada entonces es difícil desde mi primera temporada fue así llegando a esos momentos saían algunas cosas o en momentos importantes de finales o final de temporada saía eso, saía aquello sinceramente yo no sé yo no soy dono del club y no mando ni nada aquí, pero yo como jugador y atleta y compañero de vestiario de mis compañeros no solo incomoda a mí, incomoda a todos mis compañeros, incomoda al entrenador entonces tenemos que buscar buscar lo que está pasando porque no es posible que todo lo que acontece en nuestro vestiario saía infelizmente es triste porque hay cosas que hay que resolver dentro de su casa, no hay que expor para la calle, no hay que expor para su familia, para sus amigos, hay que resolver allí en su ambiente de trabajo, con sus compañeros, porque se está en el día a día con ellos, se está lutando por un objetivo, se están en el mismo objetivo entonces tenemos que seguir juntos entonces tenemos que seguir juntos entonces cuando salen estas cosas, nos quedamos chateados, pero es difícil de descubrir es una cosa que yo creo que es imposible, entonces puede tener certeza que hay algunas noticias que a veces van a ser verdad, a veces no, y hace parte de la fofoca primero sobre el Verrach, el Verrach es un gran jugador ¡Suscríbete al video! Gracias por ver el video.